R.C.G. Media Considerables daños materiales fue el resultado de una serie de accidentes automovilísticos generados por el exceso de velocidad y la presencia de hielo sobre el pavimento. Los percances se registraron desde las 7 de la mañana de este martes, lo que movilizó a elementos de la Policía y Tránsito Municipal a trasladarse al Boulevard Fundadores. El primer accidente se debió a que los conductores de vehículos que circulaban con dirección a Arteaga se impactaron entre sí por alcance, a la altura de la colonia Inázo-Zaragoza. Momentos después, sobre el puente vehicular de la colonia Mediasierra, el conductor de una camioneta Chevrolet se impactó en contra de las ballenas de concreto que quedaron movidas de su lugar. Asimismo, pero en el carril con dirección al distribuidor Vial El Zarape, dos transportes de personal, un vehículo de alquiler y un automóvil Nissan Zuru chocaron entre sí. Ante la colisión de todos los accidentes, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales. Elementos de protección civil acudieron al lugar y aplicaron sal sobre la cinta asfáltica. Por tal motivo, la vialidad fue cerrada y los automovilistas fueron desviados hacia la lateral. Fueron cerca de dos horas que la arteria se vio interrumpida. La fila de vehículos que había desde la colonia Loma Linda hasta el distribuidor Vial El Zarape fue liberada hasta que hubo condiciones para abrir los puentes. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias. Bueno, y justamente hablábamos de esto desde el día de ayer, ¿no? Que hay varios factores que se juntan en esta temporada invernal, que es el frío, la lluvia, la neblina o la niebla, el pavimento ya de ahí, o sea, vienen otras cosas que puede ser el pavimento mojado o con hielo, aunado a la imprudencia de los conductores que no tienen educación vial, no respetan la distancia que se debe guardar, la distancia que es por tu propia seguridad, no encienden sus luces, porque en caso de... cuando es de día, dicen, ¿para qué prendo mis luces? Pero cuando hay presencia de lluvia, de niebla o neblina, hay que encender las luces forzosamente. Sí, de día o de noche, hay que encender... Sí, digo, de noche es obvio, pero a veces de día se considera como innecesario, ¿no? Y hay quien dice, ¿para qué las prendo si es de día? Si yo sí veo. Pero acuérdense que el encender las luces de día es importante porque tú sí ves a los demás, pero si tú prendes tus luces, estás haciendo que los demás te vean a ti, entonces te estás salvando de un accidente, ¿no? Así es, y esos accidentes dejan mucha pérdida de tiempo, no nada más para una persona, sino para todos los que se involucran, ¿verdad? Es una pérdida de tiempo que luego ahí están todos batallando. Pero bueno, esperemos que tomemos conciencia porque viene el Frente Frío número 27. Hoy platicábamos con el director de Protección Civil, Alberto Neira, viene el Frente Frío número 27 y el próximo martes va a estar igual. Temperaturas congelantes. Y bueno, hoy también, antes de que usted se vaya a dormir, tome un puñito de sal y póngalo en el parabrisas de su vehículo para evitar que, bueno, pues también se forme una capa de hielo. Y el día de mañana que usted salga de casa, bueno, pues no tenga ninguna dificultad.